hola hola amigos un saludo enorme de Dromarco este día transmitiendo desde Roatang acompáñenme y miren amigos ya tenemos listo nuestro kayak así que se viene la divierta por mar y por aire y miren amigos una recomendación importante cuando ustedes contraten un hotel todo incluido es que pregunten qué diversiones o amenidades incluye el paquete porque por ejemplo nosotros no sabíamos que incluía el kayak y definitivamente este esta aventura perdón miren amigos una de las cosas importantes cuando ustedes renten o contraten un hotel que sea todo incluido es que pregunten qué amenidades o qué aventuras incluye o pueden hacer dentro del precio de lo que ustedes han pagado porque para el caso nuestro por ejemplo aquí en el hotel infinity bay incluía el kayak y esta aventura definitivamente que es recomendadísima vivirla así que pregunten consulten averigüen porque definitivamente van a tener amenidades incluidas que si no las preguntan o no las consultan les va a tocar pagarlas con los locales y acuérdense que al final lo tratan a uno con el precio turista y es natural porque de eso viven estas personas así que pregunten consulten y vivan la aventura porque vivir el kayak es algo impresionante es algo que me ha hecho y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que nos anda filmando nuestro inseparable chido que nos acompaña a todos los lugares que vamos. Miren amigos, solo observen la belleza de estas aguas cristalinas color turquesa. Y donde los colores verdaderamente cobran otro sentido totalmente. Aguas cristalinas, aguas turquesa, diversión y todo lo que ustedes puedan imaginar aquí en Roatán. Amigos, que belleza, amigos hondureños, hermanos hondureños. Sí que son bendecidos con estas aguas preciosas en el Caribe. Porque definitivamente venir a Roatán, recomendadísimo. ¡Gracias! 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 Wow, amigos. Esta experiencia de hacer kayak en una playa, en un mar tan precioso como el Caribe es otro nivel. Así que amigos, tienen que hacer aventuras diferentes. Y si pueden visitar lugares preciosos como Roatán, Honduras, definitivamente no duden en hacerlo. Porque van a guardar recuerdos inolvidables en su corazón Amigos, hacer calle que en Honduras Recomendado